Esto es una causa, una grave lesión al patrimonio nacional y por otra parte quiero destacar que la orden para la adquisición de los ferris la suscribió el propio presidente Nicolás Maduro. Bueno, esto digamos es una variante que en algún momento debe aparecer en lo que es la parte del juicio que se lleva adelante, pero yo creo que es determinante porque digamos que hay una serie de responsabilidades, lo que sí es claro es que algo irregular sucedió en ese proceso por el cual se adquirieron unos ferris y la excusa que dio el ministro en su momento es que se hizo por la emergencia, porque había supuestamente una emergencia que nadie sabe que consistía la emergencia. Señora, también quisiéramos preguntarle, ya que usted está siguiendo muy de cerca, bien valga la redundancia, el caso, tenemos conocimiento de que el general García Plaza se encuentra fuera del país y fue ingresado a la lista de Interpol con alerta roja. Quisiéramos saber, de no ser aprendido fuera de nuestro país, según la legislación venezolana, qué procedimientos debe seguir para traerlo y capturarlo. Bueno, no, el procedimiento normal en este caso es que Interpol detenga al ex ministro en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Una vez que se ha detenido, pues sería traído al país. Ahora, lo que tengo entendido es que el ministro se va a presentar, es decir, el ministro se va a poner a derecho y que va a responder a los señalamientos del tribunal. Yo no sé exactamente si él está fuera del país porque fue casual que esta medida se le dictara una vez que él había salido de Venezuela o realmente porque él tuviese información previa de que se iba a tomar una medida de ese tipo contra él. Para recapitular nuevamente, señora Barraez y a todo el público que nos escucha a través del radio Sexto Poder, estamos hablando en esta oportunidad con Sebastiana Barraez. Ella es periodista y columnista en nuestro país. Ella daba información acerca de la orden de captura que presentaron contra el mayor general Edver García Plaza, ex ministro también de nuestro país. Señora Barraez, nuevamente, brevemente, para las personas que nos están escuchando, quisiéramos que nos volviera a relatar lo que ocurrió o la orden de captura contra el ex ministro. El general García Plaza, quien es un alto oficial, porque es mayor general, se encuentra fuera del país en momentos en el cual la jueza décima de control del área metropolitana de Caracas dicta una medida de aprehensión en su contra por el caso de tres ferries que fueron adquiridos por la República a España y en las cuales, entre otras cosas, habría sobreprecio y existiesen problemas porque algunos de estos ferries presentaron defectos, fallas. Incluso se dice que uno de ellos sería chatarra. Uno de los ferries apenas llegó a Venezuela en el primer viaje, chocó y causó, por supuesto, alarma, lo que llevó a que se hiciese una investigación luego de una denuncia del presidente de Bolipuertos que llevó a estos hechos. En los próximos días, tanto los miembros de la comisión que hizo la negociación en España, como varios funcionarios serán aprendidos porque ya la jueza de control dio la orden para que todos ellos fuesen detenidos, incluyendo al expresidente del Instituto Nacional de Caracas. Ya para finalizar, señora Sebastiana, también quisiéramos preguntarle si tiene información o acerca de si todas las personas que están involucradas con este supuesto hecho de corrupción tienen vinculación directa con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, ¿son militares la mayoría de estas personas? Sí, bueno, hay varios militares involucrados en ese hecho. Entre otros, no solamente el general García Plaza, sino que el expresidente Alinea, también que es un alto oficial y hay unos oficiales de menor rango involucrados en todo este procedimiento.